Fiscal más embarrada que nunca, le tiran dedo a Patricia Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, que la denunciaron por abuso de autoridad y obstrucción a la justicia después de haber blindado a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de recibir soborno de narcotráfico y después de haber presentado la denuncia por prevaricato por haber presentado esa denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, han decidido tomar más acciones. Miren, Ronald Atencio informa, hemos comunicado a la DEA los vínculos del actual Fiscal de la Nación con el narcotráfico. ¿Qué les parece? Raúl Noblecilla también se pronuncia, ante más evidencia que existen y vincularían a la Fiscal de la Nación con el narcotráfico, hemos comunicado a la Embajada de los Estados Unidos, la DEA, sobre esta delicada situación. Mientras tanto, el Ministerio Público guarda silencio y no apertura las investigaciones. Más embarrada y enlodada que nunca la Fiscal Patricia Benavides, ahora los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio han informado a la DEA de sus vínculos con el narcotráfico y esto se debe a que ella blindó a su hermana. Yo lo dije anteriormente, el hecho de que ella haya blindado a una jueza acusada de recibir sobornos de narcotráfico a cambio de liberarlos implica una complicidad, implica que ella está del lado de la mafia del crimen organizado y esto demuestra por qué no es una fiscal idónea. Ahora ha sido denunciada no solamente ante la justicia, sino que han presentado este informe de los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio a la DEA y vamos a ver qué hace la Embajada de los Estados Unidos. Ellos suelen decir que combaten a las drogas. Eso es algo que mucha gente cuestiona porque la gente no cree en los Estados Unidos y tampoco cree en la DEA. Vamos a ver qué es lo que van a hacer ahora, si van a ser consecuentes con lo que predican o van a alimentar a aquellos que muchos sospechan de que en realidad el tema de la DEA y la incursión de Estados Unidos en los países, en realidad solamente es un pretexto para interferir en la política interna. Pero si de verdad ustedes se llenan la boca diciendo que combaten el narcotráfico y el crimen organizado, tendrían que emitir un pronunciamiento a la Embajada de los Estados Unidos y la DEA condenando a la fiscal Patricia Benavides. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que les comenten, que les den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en las redes sociales, les dejo en la descripción los links por lo que me pueden seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok.